en forma de electoral del 1 de diciembre del 57, en esta oportunidad no, aquí no se van a aprobar normas, vayan ustedes tranquilos, el 2 de octubre, vayan más tranquilos porque no se va a leer a nadie, aquí vamos a opinar sobre una política pública, que es la política de seguridad, es la política de seguridad por la que el presidente de la república decidió, o mediante la cual decidió iniciar esas negociaciones. Ahora, merecemos los colombianos una oportunidad, en especial las nuevas generaciones, por eso hay que votar por el sí, desde luego hay un margen de escepticismo, pero Colombia va a ganar mucho y desde luego estoy convencido que este no es un acuerdo que nos garantice la paz, pero siempre que se habla de la terminación de un conflicto armado, y lo digo por la experiencia que tuve Naciones Unidas, se habla de búsqueda de la paz. Lo dijo el Bustamante en una entrevista reciente, hablando de su proceso cuando él era guerrillero del año 19, el acuerdo de paz que firmamos, el Bustamante no nos va a engañar a los del Centro Democrático, ni nos va a engañar a nosotros, porque efectivamente la denominación no implica que es que pensemos que con la firma se va a conseguir la paz, pero sí es desde luego una situación, una sustancia que quita un obstáculo para conseguir y para avanzar hacia la paz. Ahora, también voto por el sí, porque como consecuencia de la terminación del conflicto, vendrá una época de un gran avance en lo social, en lo político, y desde luego en lo económico. Y ese escenario para Colombia es el escenario del cual ustedes van a vivir. Yo creo que merece y vale la pena que nos coloquemos todos y nos sintonicemos para lograr y asegurar una nueva Colombia, desde luego desde la perspectiva de que vamos a cumplir como institución, de que vamos a cumplir como sociedad. Y eso es indispensable que suceda. Y por último, porque para alcanzar este momento, para haber alcanzado este momento, estamos sin lugar a dudas registrando, ¿no? Una etapa muy, muy, muy importante. Yo recuerdo el movimiento de la séptima papeleta, me marcó, y el segundo escenario que me marcó, que me ha marcado a mí, es este. Es este. Del punto de vista de los cambios institucionales. Y ustedes ya quedan con esa, digamos, huella en sus vidas, y que es importante que ustedes vayan a ser los actores de lo que implica la implementación y el desarrollo de esos acuerdos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los participantes. Entonces, si están de acuerdo, hacemos la modificación del programa y vamos directamente a la formulación de preguntas por parte de ustedes, ¿sí? Si les parece bien a todos, ¿sí? Entonces, se pasaron algunos papeles para que se formularan las preguntas, o si quieren directamente, pasamos el micrófono para que vayan haciendo las preguntas y digan para quién va dirigida la pregunta. ¿Listo? Entonces, allá atrás, la primera pregunta, va el micrófono. Bueno, primero que todo, gracias a ustedes por venir acá a esta institución, donde se desarrolla, pues, el conocimiento, digamos que es arte y parte también la cuestión intelectual dentro de este debate por la paz. Gracias, señor Holman Morris, por venir. Doctor Valdivieso, doctor Holmes, señor Santos. Simplemente quiero decirles un siguiente. Siguiente. Esta guerra, de la cual hemos sido testigos muchas personas, que nacimos en ella, ha sido invisible. Invisible el país, sobre todo en el centro del país y en las grandes capitales de nuestra Colombia. Ha sido invisible por varias causas, por varios motivos. Uno de ellos, pues, gracias a los medios de comunicación, y otro de ellos al Estado, y a otros entes también de la, de nuestro gobierno. Ha sido invisible también, eh, la victimización de las personas, la victimización de nuestro país, la victimización del campo. En esta guerra única y exclusivamente han muerto y han sido víctimas los campesinos. Los soldados son campesinos. Y la gente de la guerrilla son campesinos, no seres humanos, son personas que quizás el Estado tiene parte de la culpa, en la medida en que, como lo decía Holman, Holman Morris al inicio, no tuvieron la oportunidad. Entonces, toda la periferia de nuestro país, ha sido olvidada. La periferia de Colombia ha sido olvidada, por el Estado colombiano. Por favor. Mi hermano mayor. Corto, por favor. No, que la pregunta. Ah, bueno, la pregunta. No, 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 pero quiero decir algo antes de cortar. Mi hermano mayor ha sido secuestrado varias veces. Ahora no tiene nada. Le dio de comer a más o menos 25 familias en los llanos del Casanario. Hoy no tiene nada gracias a la guerrilla y a otros, a otras personas. Grupos ilegales al margen de la ley. Y me interesa mucho, por ejemplo, el trabajo periodístico de Holman Morris, en Punity, y otros, y otros trabajos en donde las víctimas, directamente las víctimas que han perdido a seres queridos, son capaces de perdonar. Son capaces de perdonar. La gente que ha sufrido un paro armado, hacen un paro armado en Arauquita, y a nosotros no nos, no nos, no nos afecta, no nos, no nos incumbe, ni conocemos que existía Arauquita. La pregunta es, si, si esas víctimas, de, del conflicto armado, perdonar, y le dan el sí a la paz, para este 2 de octubre, ahorita, le van a dar el voto a la paz, por, por perdonar, y por hacer un nuevo país, no entiendo por qué hayan personas todavía, pensando que hay, la posibilidad de un no, y de seguir adelante, quizás, como dijo el fiscal Valdivies, el exfiscal, seguir en la guerra, ¿por qué? ¿Cuál es la ganancia de seguir en la guerra? No entiendo, cualquiera de ustedes podría responderme, pero es esa, digamos, mi acotación o mi aporte, porque si hay víctimas, dispuestas a perdonar, a esas personas asesinos, que de verdad, le hicieron daño al país, secuestraron a nuestro país durante mucho tiempo, ¿por qué ahorita, vamos a pensar en, en votar por él, no va a la paz, no entiendo por qué. Le cuento una anécdota, el doctor Héctor Angulo, le secuestraron los papás, en el año 2000, en la carrera romana, se los desaparecieron, lo conocí entonces, cuando era vicepresidente, le ayudamos a buscar los cadáveres, por reinsertados, no estaba aparecido, él iba a votar por él, y le oyó las declaraciones de Romaña, y me llamó, llorando, y ayer su hermano, fue a mi familia llorando, y tiene el alma destrozada, entonces, hablar del perdón, es un tema muy difícil, es un tema, individual, nosotros el jueves, vamos a hacer una, un evento, con víctimas, donde se hable del perdón, de qué es lo que ellas requieren, para perdonar, porque muchos no requieren la cárcel, muchos, muchos solo requieren ver, a la persona que cometió el daño, y poder decirle, qué pasó, por qué lo hizo, entonces, el, el tema del perdón, es un tema muy, muy complejo, que depende de cada individuo, y que, y que algunos, estarán listos a hacerlo rápidamente, y votarán por el sí, ya cerraron, el dolor que tiene el alma, y otros, muchos no, entonces, generalizar es difícil, generalizar es muy, muy difícil, lo que sí creo, es que el proceso de paz, debe conducir, para lograr, llevar, la víctima, pueda enfrentar, con la protección del Estado, al victimario, y enfrentarlo, en el sentido de, 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 de tener venganza, si uno puede, poder, dar, un, un, cierre, a la razón, por la cual, esa persona, que sufrió, pueda tener una respuesta, frente a ese sufrimiento, muchas veces, las víctimas, no quieren reparación, y dicen, ¿ya qué? ¿cómo voy a reparar, a mi hermano, bueno, muerto, o, valentía, asesinada, si no quieren saber, ¿qué? Y esa relación, no se imagina, como sana, cuando el victimario, agacha la cabeza, y le dice, perdón, entonces, esto me lleva, para terminar, a, algo que, me pasó, y que fue, muy interesante, creo que las FARC, pusieron, una bicicleta bomba, en el barrio, Fátima, aquí en Bogotá, frente a una estación de policía, se murió una niña, que se llamaba Jessica, y los papás, en los noticieros, salieron diciendo, perdón a los asesinos, yo no había visto a Antanas Bocos, que era alcalde de Bogotá, tan furioso, diciendo, es que el perdón se merece, es que usted no regala el perdón, es que el perdón tiene que hacer, tiene que, el victimario, querer el perdón, para poderlo entregar, y eso es una discusión, muy, muy difícil, pero si este proceso, logra conducir, a que esas víctimas, puedan mirar a los ojos, a su victimario, y que les expliquen, yo creo que eso, puede llevar a que, sembremos una semillita, de reconciliación, tú me regalas, gracias, yo quiero, quiero referir, a propósito, de la pregunta, que usted hace, un hecho, que, marcó mi vida, y marcó la vida, de mi familia, pero, aún mejor, creo que marcó, también, mandó un mensaje, de esperanza, al país, o por lo menos, así lo pude percibir, y sentir, por las expresiones, que recibí, en la calle, es del público, conocimiento, de todos, mi enfrentamiento, y mis diferencias, con el expresidente, Álvaro Uribe, el expresidente, Álvaro Uribe, públicamente, me señaló, de terrorista, eso, eso me costó, irme al país, el DAS, de la administración, Uribe, destinó, sus esfuerzos, sus recursos, para perseguir, a un sector político, en Colombia, eso no es ciencia ficción, eso está, ya judicializado, eso está, en la vizcaría, uno de esos objetivos, será, y están las órdenes, desestabilizar, a mi familia, y la desestabilizar, yo me voy, del país, regreso, porque, acá, el Gustavo Petro, me trae, del exilio, y me dice, en un acto, que yo considero, para mí, un acto, si de preparación, decirme, donde, usted que se va a perder, pues allá, venga y torna un nuevo, gerente, de Canal Capital, y estando en esa injerencia, nuevamente, me encuentro, con el presidente, Álvaro Uribe, ya como senador, y como senador, quien dice, eh, Canal Capital, es el canal del terrorismo, vuelve y vuelve, y bueno, Perú, afortunado, de la corte, ante la corte, con un operador de justicia, no recuerdo, en este momento, el magistrado, nos sienta, al expresidente, Ibe y a mí, durante tres horas, nos dice, esta querella, puede solucionarse, por las vías del diálogo, cuáles son sus diferencias, algún día, se tendrá que revelar, ese video, de cómo fue, de intensa, y de respetuosa, esa conversación, con el expresidente, Álvaro Uribe, nos dijimos, muchas verdades, las dijimos, de respetuosa, con respeto, al final, conciliamos, al final, conciliamos, es más, casi nos sentamos los dos, a redactar el texto, y el expresidente, terminó, rectificando, lo que a mí, y a mi familia, me costó, lágrimas, exilio, yo, yo hubiera podido, perfectamente, muchachos, yo hubiera podido, perfectamente, decir, sigo adelante, con el proceso, porque, sabía que lo ganábamos, no tenía, cómo demostrar, canal capital, era, un aliado, del terrorismo, cuando Naciones Unidas, acaba, acaba de convertir, en paradigma, del mundo, en televisión, pública, al servicio, de la reconciliación, no tenía, ruedos, y yo, yo, no hubiera, no hubiera, no hubiera, señal, es decir, hasta, al final, un, lo, lo, meto a la cárcel, me, un millonario, manda, y, en este momento, en el que, busca, acomode el lugar, señales, gestos, de paz, diálogo, y reconciliación, será más importante, que mi gesto, decir, acepto, y el presidente, reticó, miren, a la salida, ese día, de la corte, de la corte, de la corte, iba por la calle, los jóvenes, gracias, me abrazaban, si se puede, en este país, gracias, Holmen, entonces, si se puede, si se puede, muchachos, y lo que ha pasado, en estos últimos, días, y usted también, lo hizo, Pacho, usted le pidió, perdón, a la unión patriótica, lo acaba de hacer, el presidente, Juan Manuel Santos, la semana, la semana pasada, porque, detrás, de la unión patriótica, estuvo, el estado, conmigo, en sus zapatos, de seguridad, y le perdió, le pidió, perdón, a la unión patriótica, hubiera sido, bonito, ayer, también, escuchar, al presidente, santos, pedirle, perdón, a las víctimas, desaparecidos, por la violencia, del estado, pero, lo había hecho, días, este país, está cambiando, como nunca, antes, con estos, que son, muchos, entonces, si se puede, por la vida, el diálogo, y yo creo, que, tanto, los gestos, del estado, colombiano, representados, en el presidente, santos, hacia sus víctimas, el pedir perdón, porque aquí, había víctimas, del estado, entonces, así como, el perdón, que ha pedido, Timochenko, como cabeza, de la verdad, son mensajes, que aún, no le permiten, hoy, como nunca, antes, muchachos, y muchachas, tener, esperanza, tener esperanza, hay esperanza, muchachos, muchachos, en la realidad, y en la realidad, en la realidad, es cierto, lo que comentan, las personas, que no tienen, un periodo, en la región, en la provincia, en la provincia, en la provincia, siempre decimos, para que se sientan, que hay que rica, que hay que rica, que hay que rica, a Bogotá, parece, que hay un chiste, porque, un paro, de pruebas que hay, pero, aquí no se ha sentido, como se ha sentido, en la provincia, y por otro lado, respecto a lo que dice, Pacho, es verdad, hay personas, que, cometen, unas torpenzas, eso de Romaña, es torpe, es ridículo, las de las alturas, que lo había hecho, hace seis años, cuando realizaron las conversaciones, pero esa referencia, el sur, otro día, que reconocía, a las fuerzas militares, y que le agradecía, que se sometía, a las fuerzas militares, el tipo Romaña, pero hablando, de torpezas, ustedes recuerdan, lo que dijo, una, una, la palabra de la cámara, de apellido cabal, terrible, una torpeza, una ridiculez, ¿no? y bueno, pues, hay que perdonar, hay que perdonar, desde luego, la representante cabal, hay que entender, la que no están, sus cabales, pero también, pero también, pues desde luego, al que pidieron, hay que entenderlo, como que le estaban, dando su copa, y con absoluta seguridad, con absoluta seguridad, él sabe, que esos mensajes, acaban de crearle dificultades, y vamos a ver, políticamente, cómo pueden ellos, buscar, rectificar el camino, vamos a ver, eso ya, de generar lo que viene, es el futuro. Esa pregunta, suya, me permite hacer, la siguiente reflexión, que tiene que ver, con la, columna vertebral, de la decisión, que se va a tomar, el próximo domingo, por parte, de los ciudadanos, todos estamos, de acuerdo, con la paz, todos, estamos de acuerdo, con la desaparición, de la paz, como grupo armado ilegal, todos, estamos de acuerdo, en que haya verdad, todos, estamos de acuerdo, en que haya justicia, todos, estamos de acuerdo, en que haya reparación, y todos, estamos de acuerdo, en que haya garantías, de no repetición, la pregunta, la pregunta es, como lo logramos, lo logramos, dándole, el mandato, al presidente, de que implemente, este acuerdo, el mandato,